Esta fue otra víctima de las 365 curvas, pero ya esto no volverá a suceder porque ya tenemos tremenda autopista. ¿Qué vamos pasando? 365 no siembra en angustia más en los hogares, una viaja contenta el viajero y sin preocupaciones que a sus familiares. La gritó al se encuentra contento, también Maracaibo lo mismo decía, chicarora con barquís y metos y abraza ni llora pero de alegría. La autopista centro occidental es una obra como ninguna de todas partes, vendrán a verla, vendrán de Marte y de la Luna. La autopista centro occidental es una obra como ninguna de todas partes, vendrán a verla, vendrán de Marte y de la Luna. La autopista centro occidental es una obra como ninguna de todas partes, vendrán a verla, vendrán de Marte y de la Luna. La autopista centro occidental es una obra como ninguna de todas partes, vendrán a verla, 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 vendrán a verla. La autopista centro occidental es una obra como ninguna de todas partes, vendrán a verla, 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 vendrán a verla. La autopista centro occidental es una obra como ninguna de todas partes, vendrán a verla, 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 vendrán a verla. La autopista centro occidental es una obra como ninguna de todas partes, vendrán a verla, vendrán a verla, vendrán a verla, vendrán a verla, vendrán a verla. La autopista centro occidental es una obra como ninguna de todas partes, vendrán a verla, 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 vendrán